La Ley para el Fomento y Desarrollo de Nuevos Emprendimientos El pasado 15 de octubre de 2021 fue publicada en la Gaceta Oficial número 6656 Extraordinario la Nueva Ley para el Fomento y Desarrollo de Nuevos Emprendimientos. Esta nueva ley, aprobada por la Asamblea Nacional de Mayoría Oficialista, tiene 22 artículos distribuidos en tres capítulos y una disposición final. La ley tendría por objeto promover el desarrollo de nuevos emprendimientos y una cultura emprendedora orientada al aumento y diversificación de la producción de bienes y servicios, así como el despliegue de innovaciones y su incorporación al desarrollo económico y social de la nación. Además, tendría como fines fomentar el emprendimiento mediante políticas dirigidas a la creación de un ecosistema favorable a su desarrollo, promover el desarrollo armónico de la economía nacional, elevar el nivel de vida de la población y fortalecer la soberanía económica de la nación, impulsar la iniciativa emprendedora, la creación y justa distribución de la riqueza, así como la producción de bienes y servicios que satisfagan las necesidades de la población y favorecer el ejercicio del derecho a dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia, sin más limitaciones que las previstas en la Constitución y la ley. Esta nueva ley básicamente crea una nueva categoría jurídica que no existe ni en el Código de Comercio ni en el Código Civil, el emprendimiento, y lo define como una actividad económica con fines de lucro ejercida por una o más personas, actividad que adquiriría personalidad jurídica con la inscripción en el nuevo Registro Nacional de Emprendimiento, que la misma ley crea, y establece además que ese registro tendría una duración máxima de dos años, y luego de esos dos años el emprendimiento debería inscribirse en el registro mercantil correspondiente bajo las figuras jurídicas establecidas en el Código de Comercio y las demás leyes aplicables. De acuerdo con esta ley, el Estado tiene varias obligaciones. Por ejemplo, el Estado debe adoptar medidas para promover el desarrollo de nuevos emprendimientos y apoyarlos mediante políticas públicas que permitan su desarrollo. Debe desarrollar un Plan Nacional de Formación Integral con el propósito de promover una cultura y una ética con visión emprendedora. Debe simplificar los trámites administrativos en todos los niveles de la administración pública para la creación y desarrollo de estos nuevos emprendimientos. Y deberá establecer estímulos tributarios como fórmulas que faciliten el pago de impuestos nacionales por parte de los nuevos emprendimientos y podrá exonerar total o parcialmente del pago de los impuestos directos a los emprendimientos que no superen en sus ventas anuales en el equivalente a 10.000 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor publicada por el Banco Central de Venezuela. Por ejemplo, para el día de hoy, la moneda de mayor valor publicada por el Banco Central de Venezuela es el euro, con un valor de 5,19 bolívares por euro, que multiplicado por 10.000 resulta en 51.900 bolívares, por lo que un emprendimiento cuyas ventas no superen los 51.900 bolívares anuales, que representan aproximadamente unos 11.282 dólares al año o aproximadamente unos 940 dólares al mes, podría estar exonerado total o parcialmente del pago de impuestos directos como el IVA. Pero todo esto dependerá del Ejecutivo Nacional a través del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de economía y finanzas, quien es el órgano rector de esta ley y quien decidirá cuáles son las exoneraciones y establecerá los permisos que serán de obligatorio cumplimiento para los emprendimientos. Además, la ley crea el Fondo Nacional para los Emprendimientos con el objeto de financiar y apoyar a estos inscritos en el nuevo registro nacional, el cual dependerá en definitiva de los recursos asignados por el Ejecutivo Nacional. Esta ley entró en vigencia a partir de su publicación en Gaceta Oficial el pasado 15 de octubre. Una vez más, la Asamblea Nacional de mayoría oficialista, siguiendo los lineamientos del Ejecutivo Nacional de Maduro, emite leyes que a simple vista parecieron ser favorables o al menos inocuas en pro de la producción de bienes y servicios. Sin embargo, al revisarlas desde el punto de vista práctico, real, debemos llegar a la conclusión de que son leyes que, lejos de resolver los problemas del fondo, generan más burocracia, así como falsas expectativas. ¿Por qué en lugar de crear una nueva categoría y un nuevo registro de emprendedores, no se simplifica el procedimiento para la constitución y registro de las nuevas empresas en el registro mercantil que ya existe? Según el informe Doing Business 2015, Venezuela es uno de los países que presenta más dificultades para abrir una empresa, por lo que se coloca en el puesto 182 de una lista de 189 países. Por ejemplo, se requieren de 144 días aproximadamente para iniciar un negocio en Venezuela, mientras que en Singapur, según este registro, harían falta solo dos días. Sin ir demasiado lejos, en 2013 se habilitó en Chile el Registro de Empresas y Sociedades Electrónicas, que reúne en una sola plataforma los trámites necesarios para formalizar una empresa, y además, desde ese mismo sistema, es posible obtener la firma electrónica, lo que reduce el número de pasos, el tiempo y el costo. ¿Por qué en lugar de establecer otro fondo nacional dependiente de recursos asignados por el Ejecutivo Nacional cuando las arcas de la Nación ya no dan para más, y no se trabaja y se legisla para que se restablezca el crédito bancario, y que éste sirva como un verdadero fondo de financiamiento para los nuevos emprendedores y las nuevas empresas? Son preguntas que no podemos dejar de hacer. Esperemos que nuestros legisladores tomen conciencia, y en lugar de seguir haciendo nuevas leyes, ajustemos las que ya tenemos para hacer las prácticas aplicables. Ese es el estímulo que nuestros emprendedores realmente necesitan. Bueno amigos, eso es todo en el programa de hoy, y hasta una próxima oportunidad cuando podamos volver a conversar sobre estos interesantes temas legales, porque la ley es del interés de todos. Los acompaño en los micrófonos, Gustavo Nito, certificado de locución 54.913. ¿Quieres más detalles o enviar una duda a los expertos de este programa? Escríbenos desde el portal www.micondominio.com ¡Gracias!